En horas de la tarde, uniformados de la policía lograron la captura de un sujeto mientras realizaban labores de patrullaje en la comuna 3 de Barranca Bermeja. La captura se logró en el barrio Villanueva mediante labores de registro y control, donde a un hombre de 20 años se le halló en su poder un arma de fuego tipo revólver que portaban la cintura y cinco cartuchos para la misma. El ciudadano fue trasladado a las instalaciones policiales con el fin de adelantar las actuaciones correspondientes de judicialización por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego según el artículo 365 del Código Penal.